Con actividades en cada uno de los centros educativos, se celebra durante estos días la Semana de Orientación. Esta semana se está celebrando a nivel nacional la 39ª Semana de Orientación. El Ministerio de Educación brinda un espacio al Servicio de Orientación para trabajar la temática o el tema y el lema que se elija. Para este año estamos con el lema de la persona estudiante como partícipe de la transformación social. Entonces durante las semanas se están realizando en todos los centros educativos actividades alusivas al tema y el lema. La asesora de orientación en el Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón explicó la importancia de esta rama dentro del trabajo que se realiza en las instituciones educativas de nuestro cantón. Ser orientador es una convicción, es una vocación que uno elige a la hora de elegir su profesión, su carrera. Y es sumamente importante, es un apoyo al estudiante en el centro educativo, es una posibilidad para conversar sobre miles de temas y sobre todo la orientación tiene un círculo del bienestar que es su eje principal. Y dentro de ese eje principal se trabajan cinco áreas importantes que son el área espiritual, el área física, el área social, el área educativa y el área vocacional. Con el paso del tiempo la cobertura de orientación en los centros educativos de primaria y secundaria aumentó de forma considerable. A nivel de dirección regional de Pérez Celedón existen 35 centros educativos de secundaria que todos cuentan con orientador y no solamente uno, eso va a variar, depende de la matrícula. Hay centros educativos como el Museo Unesco que tiene cinco orientadores en un departamento, es un departamento grande, los colegios técnicos tienen dos o tres orientadores y ya la población, la matrícula baja en los centros educativos que son de orientación, de dirección uno, hay un orientador por centro educativo. También tenemos orientadores en las escuelas que también va a variar de la matrícula que exista en ese momento, pero tenemos aproximadamente 11 centros educativos, de 11 a 12 centros educativos de primaria que tienen orientador. Esta semana se celebra a nivel nacional.